Baños para varones, está contemplada que para el próximo jueves, pasado mañana, se echa la loza ya de aquí arriba y creo que con ello ya se completaría, los demás son detalles de pintura, que piso en algunos lugares, y bueno, la instalación de los climas y por supuesto estamos ya también haciendo la compra de todo el equipamiento que se requiere para dejar bien amueblado, estoy hablando de camas, estoy hablando de los comedores, estoy hablando de estufa, de refrigerador, de lockers, de escritorios, de equipo de gimnasio, de todo lo que este nuevo cuartel de bomberos va a tener, que creo que va a quedar a la altura de los mejores del mundo, no tan solo de aquí de, vamos a decir de México, pero creo que está mejor que el de Houston, y bueno, yo creo que hoy los bomberos sienten que este gobierno necesita justicia dotándolos de un lugar digno, puesto que son un cuerpo de bomberos que realiza su trabajo trabajo de la mejor manera, es uno de los mejores cuerpos de bomberos que tenemos en la República Mexicana. De manera que, bueno, nos propusimos hacer un nuevo cuartel de bomberos, creo que nos vemos un poquito de más, pero qué bueno que les podemos dotar de un lugar que va a tener todo lo que ellos requieran, desde un gimnasio, desde un espacio para que ellos puedan hacer prácticas, desde una sala de capacitación, que vean ustedes la dimensión que tiene la sala, que va a estar rotada, de toda la tecnología que se requiere, desde el proyector y todo lo que, internet, todo lo que requiere para que ahí puedan ellos capacitarse y capacitar. Ustedes recordarán que bomberos capacita a las demás direcciones en muchas cosas que se requieran. Ustedes recordarán que bomberos capacita a las demás direcciones en muchas cosas que se requieran. Ustedes recordarán que bomberos capacita a las demás direcciones en muchas cosas que se requieran.